hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a quienes recién nos visitan los invito a suscribirse a nuestro canal para seguir el paso a paso del diseño de esta llamita en el vídeo anterior amigos realizamos la base del cuerpo hemos tejido ya toda esta zona y les dejé como tarea avanzar la zona del cuello el día de hoy amigos vamos a realizar el lomo de la llamita y también la cabeza para esto recomendarles también a quienes recién están ingresando al canal que pueden encontrar una lista de reproducción en la página principal del canal donde dice llama amigurumi para que puedan ver el enlace a todos los vídeos tutoriales estamos trabajando con un hilo a terciopelado o velvet o tipo chenil para lograr esta textura habíamos quedado con un total de 62 puntos bajos entonces qué es lo que teníamos que hacer aquí habíamos trabajado la separación para poder realizar la zona del cuello y la zona del cuerpo en cuanto a la zona del cuello teníamos ya trabajados más los más las tres cadenetas que realizamos aquí un total de 23 puntos bajos que lo hemos tejido hasta la fila número 26 y lo tenemos ahí en reserva porque es necesario que terminemos la zona del lomo descontando los 20 puntos que hemos utilizado aquí tendríamos 62 menos 20 42 puntos en esta zona del lomo más las tres cadenetas que tenemos acá tenemos un total de 45 puntos que vamos a hacer trabajar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a enganchar nuevamente la hebra para la zona del del lomo no importa donde ustedes se enganchen la hebra porque igual vamos a seguir tejiendo yo sugiero hacerlo en una zona medial a esta altura enganchamos el hilo pasamos por un punto y lo que hacemos es pasamos la hebra siempre enganchó yo así todos los hilos cuando tengo que reiniciar pasamos este lado pequeño hacia el lado derecho y ahí hago una cadenita y jalo un poco y sobre ese mismo punto dejemos el primer punto bajo y vamos a colocar un marcador para poder guiarnos entonces acá tengo el primer punto bajo en el lomo si este hilo lo podemos ir escondiendo conforme lo vayamos tejiendo que es lo que vamos a hacer esta va a ser la fila número 17 pero en la zona del lomo y vamos a tejer la siguiente serie realizaremos tres puntos bajos y luego vamos a realizar una disminución esta serie amigos de tres puntos bajos y una disminución la vamos a trabajar en total nueve veces y al finalizar nos van a quedar solamente 36 puntos bajos algo importante que les tengo que mencionar es cuando lleguemos a la zona del cuello avanzamos hasta este nivel para explicarles ahí he llegado aquí a la zona del cuello y lo que quería explicarles es estos estas tres cadenetas independientemente de cómo ustedes lleguen a esta zona las vamos a seguir tomando como si fueran puntos normales en mi caso yo llegué acá con el tejido con tres puntos bajos esto en realidad es relativo lo importante es que ustedes entiendan de que estos tres puntos se sigan tomando como puntos normales si yo he tejido acá tres puntos bajos me corresponde realizar una disminución por lo tanto si acá tengo tres puntos ingresaré sobre ellos en este caso la disminución la voy a hacer distinta y tejo una disminución y con eso ya estaría tomando dos puntos en la zona del cuello y continúo con el patrón me correspondería ahora tejer un punto bajo paso ya a la zona del lomo segundo punto bajo tercer punto bajo y continúo con mi serie de tres puntos bajos y una disminución entonces la zona de aquí se sigue contando sobre esas tres cadenetas que están en esta interfase como si fueran puntos normales de tal manera que nos pueda dar exactamente las nueve tres series de tres puntos bajos y una disminución ya con esta base del tejido podemos continuar tejiendo en espiral llegué al último punto y voy a continuar haciendo el tejido y para la zona del lomo continuaremos con series de disminuciones entonces en la siguiente vuelta de la zona del lomo realizaremos ahora la serie de dos puntos bajos uno y dos de nuevo vamos a cambiar el marcador para ver cuál era el primer punto de inicio y estos dos puntos bajos luego se siguen de una disminución al igual que la fila anterior esta serie también la vamos a trabajar durante nueve veces y al finalizar pues nos van a quedar 27 puntos bajos avancé con la siguiente ronda y en la siguiente ronda tejí la serie de un punto abajo y una disminución y nos hemos quedado con 18 puntos bajos si ustedes ven yo ya he colocado el relleno siliconado lo suficiente como para poder dar la forma al cuerpo y vamos a tejer ahora en la última fila 9 disminuciones pero este ya es el momento para colocar el relleno terminado los nueve puntos bajos nos ayudamos de una aguja y lo que vamos a hacer es pasar por cada una de las hebras de la parte anterior de los puntos y una vez que los tengamos todos juntos vamos a realizar el cierre entonces con esta técnica amigos estamos realizando ya la zona del lomo de la llamita recuerden que es necesario colocar un relleno que sea lo suficiente como para poder darle forma al cuerpo de la llama pero sin necesidad de que los puntos se nos separen tengo los nueve puntos ya listos y lo que hacemos es jalar como siempre realizaremos un nudo para que esto mantenga su forma y luego procederemos a esconder la hebra entre los puntos entonces hasta aquí ya tenemos el lomo vamos a continuar ahora el tejido de la cabeza vamos ahora a tejer la fila número 27 que corresponde a la zona del cuello y en esta fila vamos a trabajar aumentos y realizaremos la siguiente serie vamos a tejer un punto bajo y luego vamos a realizar un aumento esta serie amigos que yo ya la tengo aquí avanzada la vamos a trabajar durante 11 veces a realizar las 11 series vamos a ver que al finalizar nos está quedando un punto en este punto amigos vamos a tejer un aumento más entonces repetimos tenemos la fila número 27 trabajada con un punto bajo un aumento durante 11 veces y al final también va un aumento eso que quiere decir que nos van a quedar 35 puntos bajos ahora vamos por la fila número 28 para esta fila amigos trabajaremos la serie de dos puntos bajos 1 y 2 1 en cada punto y en el siguiente vamos a realizar un aumento entonces trabajamos 1 y 2 puntos bajos y en el siguiente vamos a realizar un aumento esta serie también la vamos a trabajar durante 11 veces y al llegar acá les voy a explicar cómo lo vamos a terminar al finalizar la vuelta estamos viendo que nos están quedando dos puntos y lo que vamos a hacer es trabajar un punto abajo y en el siguiente un aumento entonces al terminar la vuelta número 28 en la zona de la cabeza ya vamos a tener un total de 47 puntos bajos ahora qué es lo que vamos a realizar vamos a tejer desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 41 estos 47 puntos bajos y con eso estamos dando forma a la cabeza miren ya he tejido todas las vueltas estamos en la fila número 41 con los 47 puntos bajos y a partir de la fila número 42 que es la que estoy realizando ahora vamos a empezar a tejer ya las disminuciones qué es lo que vamos a realizar para la fila número 40 42 vamos a realizar lo siguiente yo ya lo tengo avanzado vamos a tejer la serie de cuatro puntos bajos tengo 1 2 3 y 4 puntos bajos y luego vamos a realizar una disminución y luego vamos a realizar una disminución y luego vamos a realizar una disminución esta serie de cuatro puntos bajos y una disminución la vamos a trabajar durante siete veces y ya para llegar al final nos van a quedar solamente cinco puntos bajos y los vamos a tejer 1 2 3 4 y 5 entonces al terminar esta vuelta debemos tener un total de 40 puntos bajos vamos a tejer la fila ahora número 43 y para esta fila vamos a realizar lo siguiente tejeremos tres puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos y luego vamos a realizar una disminución esta serie amigos de tres puntos bajos y una disminución esta serie amigos de tres puntos bajos y una disminución la vamos a trabajar durante ocho veces y al finalizar nos van a quedar 32 puntos bajos ahora bien ahora bien antes de iniciar la vuelta número 43 es importante que ya coloquemos el relleno siliconado en la zona del cuello como les comentaba en el primer vídeo esta parte del relleno del cuello es muy muy importante porque no tiene este muñeco ningún soporte por lo tanto tiene que ser el relleno muy consistente para que la llamita se pueda sostener si lo colocamos bien consistente al relleno no va a necesitar ningún tipo de soporte interno si ustedes ven la cantidad de relleno que he colocado aquí es lo suficientemente como para que esté rígido entonces luego de haber colocado este relleno en la zona del cuello continuamos el tejido ya estamos cerrando la parte superior de la cabeza y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente en la vuelta número 43 trabajaremos la serie de tres puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos y luego realizaremos una disminución esta serie amigos vamos a trabajarla también durante ocho veces y al finalizar va a quedarnos un total de 32 puntos bajos las demás vueltas vamos a continuar realizando las disminuciones que quiere decir que en la fila número 44 tejeremos dos puntos bajos una disminución serie que vamos a repetir también durante ocho veces y nos quedarán 24 puntos bajos en la vuelta número 45 trabajaremos la serie de un punto bajo una disminución también durante ocho veces y nos quedarán 16 puntos bajos terminaremos de colocar todo el relleno en la cabeza y tejeremos la última vuelta que es la vuelta número 46 con ocho disminuciones y al igual como cerramos la zona del lomo cerraremos en la parte superior de la cabeza y con eso tendríamos terminado el cuerpo vamos a empezar ahora a tejer la pieza de la nariz vamos a empezar entonces con el tejido de la nariz para el tejido de la nariz utilizaremos un hilo de algodón yo siempre trabajo con este hilo en el perú es de la fábrica la colonial en este caso estoy utilizando el código 25 13 y en el caso de la llamita que hicimos de manera original es el código 5203 lo ideal para utilizar para la nariz tejerlo con un hilo que sea en un color beige o en un color marrón claro no los colores son como referencia ustedes pueden elegir el tono que prefieran vamos a utilizar un crochet de 3 milímetros como este hilo es un hilo delgado estoy colocando doble hilo para poder tejerlo empezaremos entonces con un anillo mágico voy a colocar la pieza por acá ingresamos dentro del anillo y realizamos una cadenita y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos y empezamos 1 2 3 4 vamos 5 y 6 puntos bajos luego jalamos el extremo del hilo que iniciamos y ese anillo pues se cierra inmediatamente después nos vamos al primer punto que tejimos y tejeremos en la vuelta número 2 6 aumentos es decir que en cada uno de los puntos tejemos 2 puntos bajos el tejido lo estamos realizando en espiral y así van a ser todas las vueltas entonces vamos aquí el 4 aumento vamos el cuarto aumento y el último vendría a ser el sexto aumento y terminamos la vuelta número 2 para la vuelta número 3 vamos a realizar lo siguiente tejeremos la serie de un punto bajo y luego realizamos un aumento como estamos trabajando en serie de 6 esta serie también la vamos a trabajar durante 6 veces 6 veces y al finalizar la vuelta número 3 vamos a tener un total de 18 puntos bajos para la vuelta número 4 tejeremos 2 puntos bajos un aumento si eres que vamos a repetir durante 6 veces y al finalizar nos van a quedar 24 puntos bajos finalmente finalmente y les voy a mostrar aquí para la vuelta número 5 y número 6 vamos a tejer solamente los 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas y dejaremos un pedazo de hebra largo para poder coser la nariz hacia la cabeza tengo la pieza tengo la pieza terminada nos debe quedar de esta forma y luego nos vamos a ayudar de un hilo de algodón negro realizado aquí en la en el extremo un nudo y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a ingresar aquí esta va a ser mi punto central para poder hacer el bordado de esta nariz y haremos lo siguiente voy a ingresar acá al centro por eso es que estoy realizando el nudo y vamos a contar tres filas hacia abajo 1 2 y 3 ingresamos ahí y volvemos a salir por el centro entonces ahí estamos realizando la línea vertical inferior y ahora vamos a realizar la v para hacer la v nos vamos a ir de manera oblicua tres filas también 1 2 y 3 ingreso acá y nos vamos hacia el otro extremo también 1 2 y 3 y formamos la v para la naricita ven suficiente ya por la parte interna cogemos un poquito de hilo y realizamos un nudo para que esto quede bien seguro y cortamos entonces esto es importante que lo hagamos antes de coser la pieza para que al momento de colocar el relleno pues no se nos esté saliendo las pelusas entre el punto ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a coser la nariz hacia la cabeza ubicaremos la nariz entre la fila la base de la nariz entre la fila número 27 y 28 a ver acá tenemos la fila 27 a ver a ver si 27 y 28 cómo es que se van a dar cuenta para que no estén contando las filas recuerdan que la fila número 27 y 28 era donde estuvimos realizando los aumentos antes de ir el tejido de manera recta entonces esas son las filas donde vamos a ubicar la nariz no voy a colocar todavía el relleno primero voy a hacer la costura presento ahí la naricita ven y vamos a ir cosiendo a ver este es así y vamos a ir cosiendo todo alrededor y para eso daremos una puntada hacia el cuerpo y hacia la cabeza en este caso y una puntada hacia la nariz entonces tengo aquí esto centrado y vamos realizando este procedimiento porque yo todavía no coloco relleno pues para que no sea incómodo el momento de la costura voy a colocar el relleno cuando nos falten escasamente unos 5 o 6 puntos para poder cerrar la cabeza entonces vamos a ir dando la nariz pegar la nariz hacia la cabeza vamos a ir dando todo el contorno si ustedes desean también se pueden ayudar de alfileres para ubicar bien la pieza y cuando ya nos falten 6 puntos por cerrar colocamos el relleno miren nos quedan muy poquitos puntos por terminar de coser y lo que hacemos es abro un poquito por aquí y vamos a ingresar el relleno no tanto porque solamente quiero que dé la forma a la nariz cuando ya tengamos esto listo miren suficiente ahí lo que vamos a hacer es continuar con la costura jalo siempre para que esto quede bien fijo y terminamos siempre realizando un nudo al finalizar recuerden que esta nariz está yendo aquí de costado porque ese es el diseño de nuestra de nuestra llamita vamos ahora a listar un poco de hilo el mismo hilo que utilizamos en la nariz para hacer el bordado de los ojos tengo listo acá también el hilo negro pero en este caso lo tengo doble el nudo en el extremo y la referencia que vamos a tener es lo siguiente tenemos la nariz aquí cosida vamos a ubicar la parte superior de la nariz y vamos a hacer el bordado una fila por encima y por debajo de la parte superior de la nariz y la distancia que va a tener de la nariz hacia el lado derecho o izquierdo va a ser solamente de un punto bajo entonces con esa referencia ingresamos con la aguja por un costado como tiene un nudo hacemos que ese nudito pase y se enganche entre el tejido y vamos a tomar como referencia dos líneas o dos filas y vamos a hacer un bordado de manera vertical entonces vamos a pasar la cantidad de veces suficiente como para darle volumen al ojo ¿ven? entonces ¿cuántas veces vamos a pasar? por lo menos unas 5 o 6 veces o la cantidad que ustedes consideren necesario para darle volumen al ojo ¿ven? es muy sencillo la clave aquí en el diseño del amigurumi es centrar bien la posición del ojo para que nos quede armónico para que nos quede bien en relación a la proporción que tiene con el resto de la cara y por supuesto con la nariz ¿ven? entonces tengo ya aquí el primer ojito y con el mismo hilo aprovechamos y nos vamos al lado opuesto con las referencias que les he dado y repetimos el mismo procedimiento una vez que ya tengamos listo el bordado lo que vamos a hacer ahora es un pequeño nudito para ya esconder este hilo negro atravesamos también hebra negra jalamos con mucho cuidado ingresamos por uno de los puntos y como esto ya tiene un nudo podemos salir por cualquier parte de la cabeza jalamos un poquito y ya está este hilo lo cortaremos al ras y ahí tenemos listos los ojitos